Antorcha TV Un suspiro Una mirada Dos manos que enlazadas están Una pregunta enamorada Los labios a la muerte a mordirán Y en una fiebre de loca pasión Un beso ardiente en mi boca sintió Un beso robado Un beso de amor Bésame con un beso robado Porque son Los que saben mejor Bésame Cuando muera la tarde Bésame Si me curas amor Bésame Que tus besos Me alejo Que se agiten Mi pecho Con locura El amor Bésame Que al besar Me has dejado Un perfume De narcos Y un romance De amor Bésame Cuando muera A la tarde Bésame Bésame Si me curas Amor Bésame 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 Que tus besos Bésame Que tus besos ¿Quién fue la esperanza De toda mi vida Y quién me juraba Que solo eras mía ¿Quién fue mi alegría Y todo mi encanto ¿Quién juró Quererme tanto 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 Tú 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 Y tú Tú Me robaste La calma Y La paz Del corazón Cómo Cómo He de vivir Sin alma Muerta ya Toda ya Mi ilusión Verás toda mi alegría De mi cielo Erás la luz Me has Me has destrozado Mi vida Muerta ya Muerta ya Mi única ilusión Tú 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 eres toda mi alegría De mi alegría De mi cielo Eras la luz De mi cielo Eras la luz Hoy Hoy que faltas tú Cambian en mí Todas las cosas Antes junto a ti Me parecían maravillosas Siento la dicha Siento la dicha tan lejos De la vida No quiero creer Que fue verdad Tu despedida Hoy que faltas tú Me puedo convencer Que nunca volveré De nuevo a ser Feliz Siento la dicha tan lejos Como una canción Que siento un día Consentida La olvidará El corazón Hoy que faltas tú Sé de lo amargo Sé de lo amargo De la vida No quiero creer Que fue verdad Tu despedida Hoy que faltas tú Me puedo convencer Que nunca volveré De nuevo a ser De nuevo a ser Feliz ¡Gracias!